¿Qué onda gente? ¿Cómo están empezando el vlog? ¿Qué citó? ¿Ya? ¿Me robaste? ¿Qué lindo? Como están empezando día, ya no sé qué día es, martes. Ahora es martes. Estoy aquí en la casa, fuimos a traer ahorita a Tiffany. Tiffany, sé hola. Es que tuvo una fiesta ahora de un cumpleañero. Ajá. Y le han regalado esas cositas, quiero ver. Ahí, ven, ahí. Di hola Tiffany. Tiffany, di hola. ¿A dónde le huele más? A ver, ¿qué onda gente? Aquí está Lily, pero está todavía peinado. Sí, no, no me enfocaste. ¿Me enfocaste? Sí. ¡No! A ver, ¿qué onda? Ah, no me voy a chocar. Niño, va a ayudar. Está en verde, papá. Verde es tu go. Ready to stop. Hay gente, clases de inglés y todo. Es mi familia tech. Con clases de inglés y todo. Green es tu go. Ready to stop. No. 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 A ver qué onda gente. Y no hablo así. No. Vamos al rato, vamos a ver el Starbucks. Yeah. Woo. Coffee, 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 coffee. A ver, a ver es que... Ignorenme pues. A Selena le gusta a Selena en el blog. ¿Qué haces hija? ¡Vamos! ¡Ah! No, no, no. ¿Qué onda gente? A Liliana le gusta estar descansando en la cama. Es que estoy jugando. Gente, ella no pasa ahí. Parece que tenía solo medio cuerpo ahorita. Ah, pero ¿cómo se llama? Estamos descansando. Siempre que blogueamos es que estamos descansando. Ya nos relajamos. Vamos a andar corriendo, haciendo cosas y andar blogueando. A mí no te la casa, mi mamá. Déjame gustar. Me sigue gustando tu calcamonía de tu computadora. A toda la gente le gusta. La mía está bien más. Es que la mía me quedó con burbujas de aire. Vamos a ver a Dylan. ¡Qué onda gente! ¡Dylan! ¡Dylan! ¿Te estás comiendo la maraca de Puerto Rico? Cuando puedas lo quitar, Rachel. Cuando lo dejes. ¿Qué es lo que está para yo, verdad? Mi maraca de Puerto Rico. Y bueno gente. ¿Quiero ver? Ayer estuvimos grabando Miss Makeup Tech. Entonces hay cosas aquí. De Puerto Rico. Tengo dos maracas que traje oficialmente de Puerto Rico. Ya que estamos hablando de Puerto Rico, les quiero enseñar. ¡Ey! Te lo pongo en Puerto Rico otra vez más. Esta candela la compré en Puerto Rico. En El Morro. Y también, gente. Perdón a todos los boricuas que les robé un poco de arena. Esta es arena oficial. Y no lo compré así, gente. Compré el botecito. Yo le agargué mi propia arena. Estoy muy seguro que es de Puerto Rico. No es que lo he comprado así, sino que el bote estaba bonito. Me gustó. Y dije, bueno, me lo voy a llevar. Y después cuando andábamos en el hotel se me ocurrió. ¡Ey! Que es y lo lleno de arena. Y esto ya lo compré. Pero en el último segundo, ¿te acordás? Yo casi no me voy para el aeropuerto y me dijeron, vamos rápido. Sí, sí. Entonces, allá vienen con piedritas y todo. A ver qué animales andan ahí adentro. Pero lo he sellado con este corcho, entonces, ah. Tengo arena boricua. Ya tú sabes. Ok. Bueno, gente. A ver qué onda. Solo eso les quería enseñar. No tengo nada más que enseñarles. Voy a seguir editando mi familia tech para ponerme el día. Nos vemos al ratito. Si no lo sabías, ya lo sabes. ¡Vloggers! Terminé de editar mi video de Miss Mega Tech. Solo me falta meterle la voz, que es lo que me cuesta. Y es de repite, repite, repite. Tiffany se durmió a las 8 de la noche. ¡Wow! Estamos de machino y más latino, gente. ¡Oh! Ya subió el video. En el canal principal, mirá. Ya subió el video de hoja machinima. Para ver cuando ustedes estén viendo el vlog, tal vez no esté en la página principal, pero vaya. Y dale like. Dale like. Le like, le like, le like, le like. Mañana es miércoles. Hay mucho que hacer. Oscar va a ir a trabajar y va a ir a estudiar. Y vamos a ver qué onda con esa película. La salen en punto, noticia. ¡Uy, subele! ¿Otra vez? 712 likes. Gracias, gente. ¡Gracias! Muy feliz. Bueno, vamos a terminar de editar videos de la familia Tech. Y nos vemos al ratito, gente. ¡Bye, Oscar! Gracias, gente. Nos vemos al ratito. ¿Cenamos ya? Ya cenamos. Bueno, de lo que poco es que pude cenar porque todavía sigo algo enferma del estómago. Ando con un vómito horrible. Y una cara que no se la quiero ni enseñar porque estoy pálida, ojerusa, de todo. ¿Qué te pasa? Necesito un iPhone 4S, gente. ¿Cómo hago? A ver, ¿qué onda, gente? Estamos viendo un programa súper chistoso. Se trata de que meten una pareja en lo que es un cuarto oscuro y los hacen tocar cosas y así. Pero está súper chistoso. Tal vez les enseñamos. Total Blackout. Total Blackout. Está bueno, lo veron, pero lo había visto. Está chistoso. Yo había visto los extras, pero nunca había visto el programa. Los extras, ahí en YouTube, lo conocían. Me ha salido este finía, ¿no? Mira, gente, todos lados. Oh, ya vi. Está desarrollando. Ya me voy a enseñar. Mira qué hot dogs. Oh, dale. Qué gran hot dogs. Qué gran hot dogs. Bye, gente. Total de eliminación, gente. Ya adivinaron los animales. Ya les vamos a mostrar eso, pero cómo se eliminan. Me da risa cómo se tiran. ¡Yee! Cayeron nosotros. Pues ya no se fueron. No, los que ya no son novios. Ajá, los ex novios. Están en cuartos oscuros, completamente oscuros. A ver qué vamos a ver. Ya vamos a ver. Ajá, ajá. ¿Para qué quieren detenerle a la pacha? Así, él solo, mírenlo. Ajá, ya les sueltas que ya no tiene mucho. Sí, pero ahorita él estaba deteniendo el solo. Mira, ahí abrió los ojos. Ajá. Ajá, me están grabando sin mi permiso. Ahora sí es. Que quieren hacer millonarios con mi carita. Que les van. Ajá. Y denola. Entonces, están más dormidos que hayas para acá. Ni modo. Ya no salió. Bye. Que les vamos a enseñar el programa. Ahí están jugando otros. Bye. Bueno, gente. Esta es la competencia. Este pobre hombre le están tirando ratoncillos en el brazo. Y tiene que adivinar. Está completamente en lo oscuro. Ay, este va a gritar. Ay, yo me muero. Yo me muero si me hacen así. Y tienen que adivinar que es. Está grabando el programa. Chicken. What? Ya, se lo van a tirar a esta chinita. Le están tirando. Como jamón. Oh, salami. Ay. Por el olor. Por el olor. Tal vez. Vamos a ver como grita este. Este grita como mujer. Ok, gente. Ya nos vamos porque el Dylan no es hoy. Pero ya agarraron el concepto de cómo está bueno. Vayan a buscarlo en YouTube. Blackout. Total blackout. Bloggers. Tech. Bloggers. Como están. Miren. Oscar le compró flores a Tiffany la otra vez. Y se me olvidó sacarlas de aquí. Solo para que ella sintiera. Y ella las puso en agua y así. Yo dije, bueno, después la voy a sacar. Se me olvidó ahorita que las estoy viendo. Porque dicen que no es bueno que la gente duerma con flores. ¿Será cierto? Si alguien sabe, que me diga. Dicen que no es bueno dormir con flores. Yo por eso tampoco duermo con las mías. Aunque yo siempre. Que. Siempre uno así como. Ay, quisiera tener flores en mi cuarto. Pero dicen que no. Así que por eso. Bueno. Como todos los días. ¿Qué hace la gorra aquí de Oscar? Como todos los días. Como todas las noches. Buscamos. ¿Qué ponerle a Tiffany ya? Para que en la mañana. Cuando la vistamos. Se nos haga más fácil. Así que. Acompáñenme. A buscarle ropa a Tiffany. Miren. Aquí tienen las camisas. Todas las camisas. Aquí. Sus cosas. Calcetines. Y cositas así. Sus pijamas. No sé si ya les había enseñado. Miren cómo la tiene ella. Porque ella escoge su pijama. Y hace un solo de sol. Y aquí sus chores. Sus pantalones. Y cositas así. Bueno. Pero como no me puedo concentrar. Ay. Y aquí tiene sus vestidos. Yo creo que ya les había enseñado. Aquí tiene todos sus vestidos. Y así cositas. Miren. Tengo que. Ver qué hago con tantos zapatos. Que ya no le queda. Porque ahorita. Es size 9. Y aquí han de ver zapatos. Del size 6. Como este. Size 8. Size 7. Esto ya no le queda. Tengo que ver. A quién se lo regalo. Este es. No sé qué size es. Bueno. Vamos a ver. Si podemos hacer eso mañana. Ay. Mi dedín. ¿Qué? Bueno gente. Voy a buscar la ropa de Tiffany. Oscar está. Poniéndole unas letras a mi video. Creo yo. Sí. Miren. Me siento con un gran vómito. Todo el día he tenido. Este vómito. Horrible. Pero horrible. Yo pensé que ya ahora. Yo me iba a sentir mejor. Pero me voy sintiendo cada vez peor. No he comido nada. Todo el día. Me he sentido bien mal. Bien mal. Pero bueno. Dylan también ha estado malito. Es un virus que no sé quién lo pasó. Ojalá Oscar no lo agarre. Bueno. Ahora sí me voy. Los quiero mucho gente. Gracias por siempre estarnos apoyando. En ver nuestro video. En darnos like. Y toda esa cosa buena que ustedes hacen. Ya saben que se les quiere mucho. Así que. Ya regresamos a la despedida. Oscar se está cepillando. Qué feo, loco. La gente va a decir que si tú cepillas como animal. Déjanos ver todo. Qué limpios ojos, Oscar. Qué limpios ojos. Les quiero enseñar mi pantalón. Esto es muy bueno, miren. Ya. El cepillito. Ajá. Te limpia la lengua. Y es bueno. Yo porque me lo limpio con todo. Con el cepillo de dientes. Y le sabe toda la suciedad de la lengua. Pero no quieren ver. No. Porque es muy asqueroso. Yo le hago fuerte con el cepillo de dientes. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Pero a ver si te saca más. Lo voy a empezar a usar. Lo voy a empezar a usar. Tengo yo el mío, pero no le confiaba. Miren, gente. Mi pantalón favorito para dormir se me ha roto. Y ahora... Gracias, 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 gracias. Nunca nos vamos a cansar de decirle gracias por ver un día más de nuestra vida. Así que nos vemos mañana. Ya les contamos que vamos a parar el vlog. Y vamos a parar el vlog porque no queremos aburrirlo, gente. Pero creo que no se aburre. Siento que ya me están aburriendo porque ya gente ya menos está yendo a menos. Pero lo vamos a hacer por nosotros porque queremos que nos quede un recuerdo familiar. Porque a veces que yo regreso a los vlogs antiguos desde hace mucho, mucho tiempo, son recuerdos muy bonitos. Y por eso... Y por la gente constante que siempre nos apoya. Porque hay gente súper constante. Y yo conozco a varios que sé que siempre nos ven. Gracias por toda esa gente que de verdad nos quiere y nos apoya. Y nos extraña. Y nos quiere. Vamos a seguir. No hemos tenido fecha de cuándo vamos a terminarlo. Pero solo va a ser como por temporada. O sea, tampoco va a ser para siempre. Digo yo. Si no, Dios, mi familia. No, hombre. Estás loco. Nos queremos mucho. Gracias por siempre apoyar. ¿Puede pasar? No. Me voy pues. Me voy con mis pantalones rotos. Así voy a dormir. Es que no puedo lograr editar tantas cosas yo. Es que si te pusieras a nivel ya no te costara tanto. Si me puse. No, no te pusiste nunca. Siempre habían dos días que ibas retrasada. Bueno. Bye, gente. Los queremos. Ya los niños se durmieron. Ahí está Tiffany. Ahí está Dylan. Bye. Bye. Estás viendo a mi familia TEC. Esta es nuestra vida. Ven a compartir lo que hemos preparado para ti.